Desde Atech convocaron a una reunión justamente de la cual aceptaron el presupuesto desde el Ejecutivo y de esta manera vamos a escuchar los detalles en la voz de Rosa Petrovich y también afirman que van a seguir luchando por otras cuestiones que también pretenden desde el gremio. Concretamente acaba de finalizar nuestra Asamblea Provincial que fuera convocada precisamente por la Comisión Directiva para tomar la decisión respecto de la pauta salarial propuesta por el Ejecutivo que fuera puesta a consideración de nuestros colegas nucleados en la entidad desde el mismo día, digamos, viernes de la semana pasada para que resolvieran en consecuencia. La Asamblea Provincial acaba de aceptar de tomar la propuesta gubernamental marcando aún la insuficiencia que todo representa en este contexto de crisis pero subrayado por parte de los colegas nucleados en nuestra entidad la vital importancia que tiene esta herramienta que hemos logrado los docentes chaqueños a través de Atech y todo el frente gremial como es la cláusula gatillo más la política de recomposición salarial incluidas en la pauta propuesta que concretamente establece un piso de un 70% que para nosotros es relativo, digamos, que puede ser superado como puede preverse todo, digamos, por la inflación pero que justamente el desfasaje que fuera a tener es corregido justamente por la cláusula gatillo más la política de recomposición salarial que establece aproximadamente un 10% de arranque, digamos, desde la pauta con un 5% con los haberes de junio que abarca la guinaldo y con un porcentaje similar desde septiembre en adelante con 200 puntos más en una bonificación que tenemos en nuestro sueldo. La aspiración y por esa razón es que a instancias nuestras el Ejecutivo ha incorporado también en la propuesta la continuidad de la política de recomposición salarial a lo largo del año porque decididamente el objetivo es lograr una recomposición mayor para estar lo máximo posible por encima de la inflación.